El documento fue criticado por expertos en la materia debido a su complejidad, ya que es poco claro en aspectos claves. En los últimos 10 años, la industria chilena ha perdido 8 puntos de participación en el mercado del cobre. Mientras esto ha sucedido, otros países como China y Perú han aumentado su participación en el negocio cuprero. De hecho, si a estos países le sumamos la producción de Estados Unidos, el poder en el mercado es prácticamente igual al de Chile. Y ha aumentado el nerviosismo en los mercados debido al avance del apoyo de los ingleses al Brexit. Según los sondeos, la opción a favor de la salida de Europa alcanza ya el 50% de aprobación. Como consecuencia a esta situación, han caído las bolsas europeas, la libra y los bonos a 10 años del Reino Unido. Recuerda informarte de todo el acontecer nacional e internacional a través de las diferentes plataformas de pulso, de nuestra edición en papel, de nuestra página web, nuestra aplicación para iPad y por supuesto, de seguirnos a través de todas nuestras redes sociales.